¡Vamos a pegar el camión! ¡Vamos a pegar al nube! ¡H there Que va! ¡Vamos aquestar ¡ eyeball to the next任! ¡On thecka, on the way to get mashedивается! ¡Nos la rosaân? ¡No tienes que gastar a nadie! ¡Prendan hombre y ¡acus veilita! ¡Venga, a herrarme tu alcohol ¡a herrarme years! Estamos pidiendo a Weynoche porfavor que nos robin a hablar este día noche Estamos duros y somos descolmados y como somos puntuales para pagar, también queremos que ellos sean puntuales con nosotros. Yo he llamado 50.000 veces, llamé a Mau, llamé aquí. La oficina de aquí, desde la noche, no le responden a uno por la puerta. ¡Ay, velo ahí! Para responderle, tiene que ser lleno. ¡No, botellas no! ¡Botellas no! Así que nosotros le pedimos, por favor, le damos una hora para que estén aquí. Porque somos los descolmados, estamos aquí, todos los que están ahí. ¿Desde cuándo no tienen luz? Desde ayer, desde ayer, a las 3. ¿Les robaron los alambres? Sí. ¿Y entonces fueron allá? Sí. ¿Y qué le dijeron ellos? Vino una guagua, como de burra, y doy una vuelta así. Y esta es la hora que no ha llegado. Así que no respondamos, ya está hablando. ¡Queremos luz! ¡Queremos luz! ¡Queremos luz! ¡Queremos luz! ¡Queremos luz! ¡Vos! ¡Este es la hora! ¡Ah, pero ven acá! ¡Se le da mentira! La mujer entró en un barrio. La que estaba en quemando, de presencia muestra. La mujer entró en un barrio. ¿Qué está con mamá lo que es? Y antes le mandamos la patrulla. Perfecto. Para que no entiendan. Yo le mando la patrulla para que ustedes queden una comisión. Y esa comisión vaya conmigo al norte. Pero no se le hemos hablado en nada. Pero no hace usted pensar que la mamá suya, el hermano suyo, lo traigan de ahí grave y no pueda pasar porque no le queden ese tránsito tuyo. Es culpa de nosotros de que ustedes tengan ese tránsito tuyo. Si le mando la patrulla para que ustedes creen una comisión y yo se pide de mediador para que esta luz se corrija, entonces tiene que venir en presencia mija y prender la goma y prender lo que sea y meterse en esa casa. Yo como autoridad tengo facultad, para que se lo sepan, sin venir con un fiscal y entrar en esa casa. Pero no es mi deseo ni mis intenciones, pero tenemos que escucharnos y respetarnos como autoridad y como sociedad. Pues también respetar la casa también. Como sociedad. Porque no quiere hablar bien con uno. Y puede respetar la verdad que sea, cuando una persona sale huyendo Es que dice, eso es como su precondencia es su cosa. Pueden también... Es una gran delito. No pueden entrar. Pero le estoy pidiendo para que vengan que no es así que se lo den otro bien. No es así. Si aquí se hagan un tiroteo, ¿cuál creen que va a salir irresionado? Que tienen una piedra y se le pegan a la policía, ¿cuál va a salir irresionado? Un ciudadano inocente, pendejamente porque ustedes quieren crear ese tesoro. Pero respetan a uno. Entonces, si ustedes son de aquí, deben reunirse y decir, yo estoy de acuerdo con lo que dice el mayor. Vamos mañana temprano de noche y vamos a solucionar esta problemática. Es un intermiente de la policía. Es un intermiente de la policía. Es un intermiente de la policía. Es un intermiente de imponer el orden. Él no dijo nada. Es simplemente de que no fueran a entrar hacia acá. Y a la policía blanca que a usted le dijeron a usted que hablara con todos los moradores. Más sin embargo le dijo a usted que viene como un gallo. Vamos a comenzar con la mano. пригató a usted a la policía blanca. Eso es mentira. Son mentiras. Yo no le he contado de respuesta. El chopeje. ¡Qué rico! El choqueje. Es carretamente de la policía blanca. Se ha dejado de defasarar el señor estructura.